Hola a todos, yo soy Tox y ya estoy de vuelta con otro vídeo sobre moda, otro haul, el haul de febrero en el que os voy a enseñar unas cuantas prendas ya con aire primaveral que creo que ya apetece y dos productitos de belleza que me he comprado en estas últimas semanas así que no me enrollo más y vamos con el haul el primer producto de belleza que me he comprado es este de aquí, es uno de Kiehl's es el serum de aceites esenciales Midnight Recovery Concentrate es un producto que he usado durante muchísimos años y se me gastó hace unos meses y empecé a usar otro que quería probar y ahora que se me ha gastado ese otro he vuelto a comprármelo, lo echaba mucho de menos es probablemente mi producto favorito de Kiehl's y lo bueno de este producto aparte de sus efectos es lo mucho muchísimo que dura y el olor que tiene que para mi es algo esencial a la hora de aplicar productos en mi piel el siguiente y último producto de belleza que os enseño hoy es uno completamente nuevo para mi nunca lo había oído, nunca lo había probado y lo vi el otro día, leí reviews y me pareció interesante para probar y es este producto de aquí, es Tan Lux de Face es como una especie de aceite autobronceador como que también te ilumina lo he usado una vez desde que lo tengo, me lo he comprado esta semana pasada así que solo lo he usado una vez y la verdad que me ha gustado mucho el resultado lo tengo que seguir usando para poder daros un review más detallado del producto pero lo poco que lo he probado me está gustando y como funciona es que es un aceite que mezclas con tu crema hidratante el día que te lo vayas a echar lo mezclas con tu crema hidratante y decides tú como el tono que quieres como de autobronceador yo he usado dos gotas que es el mínimo que ponen como para darte un ligero toque de sol y realmente funciona no quería probarlo la primera vez con cuatro gotas y ponerme de un color que no me iba a gustar naranja o amarilla o no sé sin probarlo no quería arriesgarme mucho así que probé con lo mínimo y la verdad que el resultado es súper rápido y pone que dura unos siete días ese bronceado entonces pues supongo que te vas echando para que se vaya manteniendo o aumentas la dosis para ponerte un poquito más de tono la primera prenda que os voy a enseñar o de la que os voy a hablar es la que llevo puesta y es este jersey es de Lobis Lobis me dejó elegir varias prendas de su web y me las mandaron y la verdad que no he podido acertar más con este jersey y aquí donde me veis es un jersey blanco y me vais a decir es un jersey blanco básico que tiene en especial no sabéis lo mucho que lo he usado lo tengo desde hace dos semanas y no he parado de ponérmelo es como el jersey blanco básico perfecto para primavera pero que también puedes usar en invierno no es muy gordo y la textura que tiene así como de canalé me encanta luego el corte que tiene en la manga como sin costuras también me gusta muchísimo no sé me parece una prenda súper útil que puedes combinar y queda bien con todo y como uno de esos básicos que tienes que tener en el armario yo me cogí la talla S y me encanta como queda la siguiente prenda de Lobis que os enseño es un body que cuando lo enseñé por Instagram triunfó bastante y como os he dicho también de Lobis y me llegó la semana pasada me parece súper bonito con este estampado muy del estilo de Versace es no sé un clásico es bastante elástico es bastante finito aunque tenga manga larga es finito así que una buena prenda para primavera también y del body me he cogido también la talla S lo siguiente es este top maravilloso y precioso es de Topshop y lo encontré un poco por casualidad como veis es un top así como de un estilo satinado un rosa palo satinado muy bonito creo que tiene el tono de rosa perfecto para mi gusto y creo que es uno de estos tops que también podríamos llamar como un poco de fondo de armario porque es un top muy socorrido que te salva cualquier look tiene una espalda muy bonita como veis y el escote también precioso esta como ya he dicho es de Topshop de esta me cogí la talla 38 y me queda un pelín grande pero lo he solucionado con el nudo de aquí el nudo es parte de la prenda así que simplemente he hecho un doble nudo para que me quedase de mi talla porque era la última que quedaba y no la quería dejar ahí vamos a pasar a Zara y lo que os voy a enseñar es una prenda que me vuelve loca pero a la vez me generó dudas y es esta falda de aquí ¿por qué me generó dudas? porque es una prenda que he visto ya bastante pero aún así me gusta mucho normalmente en estas situaciones intento evitar esa prenda pero esta vez no, no ha podido ser porque me parece una falda muy espectacular muy bonita y sobre todo versátil como siempre digo es lo que yo siempre busco en prendas y sobre todo en prendas así un poco llamativas es una falda tipo pareo también de tejido así satinado muy suavito muy ligero con muchísimo movimiento y es algo que también me gusta mucho y la talla que me cogí es la S y lo último que os enseño probablemente sea la joya de la corona de este haul probablemente y son estos zapatos estos tipo slippers como sueco de Zara son de la nueva colección de primavera de Zara es un zapato super primaveral super cómodo tengo que decir que es muy muy cómodo y yo soy muy fan si me conocéis soy muy fan de este tipo de calzado y hasta aquí el haul de este mes que espero que os haya gustado espero que os haya inspirado como siempre os digo y que os haya servido para encontrar una prenda que a lo mejor estuvieseis buscando y si os ha gustado el haul dadle a me gusta y dejadnos abajo en los comentarios cual es vuestra prenda favorita o si a lo mejor vosotros habéis coincidido conmigo y os habéis hecho con una de estas prendas antes de despedirme os recuerdo rápidamente que no os olvidéis de suscribiros al canal de Clara para no perderos ninguno de los vídeos y como siempre os digo pasaros por su página web clara.es porque siempre tienen contenido genial a la vez que en su instagram sobre todo en los stories que siempre os enteráis de muchas cositas así que nada nosotros nos vemos muy muy pronto con más moda adiós y y y y y y Gracias.